Por la devoción al Señor de Girón, yo muchos años vengo a pedirle al Señor de Girón que nos perdone todos los pecados y por eso venimos. Y el bendito Dios no nos hace que nos enfermemos, nada, yo muchos años vengo, yo tengo 68 años. Nunca le ha pasado nada. No, bendito Dios, nada, porque venimos con toda la devoción, porque Él es el que nos cuida y agradecerle por todos los favores que Él nos hace, Dios mío, lindo. Bueno, el agua está un poquito fría, pero más creo que es la fe en nuestro Señor de Girón, esta devoción que siempre la he visto por su medio, pero nunca me ha animado. Mi familia hoy, mi persona, atravesamos por situaciones de enfermedades que nos ha tocado afrontar por esto de la pandemia y todo. Yo vengo a poner en las manos del Señor de Girón la salud de mi familia y porque somos muy creyentes que nuestro Señor de Girón es milagroso y por eso, y es bonito, el clima está hermosísimo, está delicioso, un baño de estos no viene mal. Me llamó la atención siempre que comentan de esto y me dije, voy a hacer el intento. Me levanté a las cuatro de la mañana, cumplí con una promesa, digamos, y espero que todo vaya bien. Está muy helada el agua. Yo creo que sí, o sea, la fe sobre todo es lo que a uno le ayuda, ¿no? Creo que no, estas aguas no hacen daño, por la misma fe que uno tiene. ¿Desde cuándo usted recuerda que hay esta actividad aquí? Muchos años, muchos años, yo me acuerdo tantos años, antes había bastante gente, antes había niños, todos que se bañaban, ahora no, no, no hay nada de gente, solo ya los de aquí venimos a bañarlos. Sí, sí, hoy vi ya un buen grupo de personas que ya se fueron, también han estado aquí algunas personas, están viniendo, están viniendo personas, ojalá esto no muera nunca. Falta un poquito la iluminación este año. No nos dimos cuenta para rogarse que nos den camión, porque el otro año sí estaba clarito, clarito, todos los años estaban claritos que compusieron esto, pero no nos dimos cuenta y hubiéramos ido a rogarle que nos dé arreglando, porque está bien oscuro, feo. Pero no importa, está como usted, pero venimos. Es una necesidad, pienso que como pueblo, rescatar todos estos valores culturales, religiosos, que deben estar un poco más atendidos por nuestras autoridades. Aquí está oscuro, si no venimos con otras luces, realmente no podríamos cumplir con esta devoción. Eso sí, totalmente, está a tinieblas, pero bueno, lo importante es cumplir con la devoción. Gracias. 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 Gracias.